Muy buenas a todos, soy Rusi, y aquí tenemos hoy lo nuevo, bueno, lo nuevo, Mass Effect Legendary Editions para Xbox Series X, y aquí tenemos, bueno, pone instalar, instalar, pero solo tengo instalado el primer Mass Effect. ¿Por qué? Porque es el que creo que más remasterización tiene, vamos a jugarlo, me decís en los comentarios si queréis que la serie siga, si, como queréis que sea esto, comentarios de juego, si, no, pues vale. Bueno, vamos a jugar el primer Mass Effect, estamos jugando en Xbox Series X, en la Legendary Edition, que salió, bueno, sale en el día de hoy, donde viene el primer Mass Effect, el segundo y el tercero, remasterizados a 4K a 60 frames, y creo que tienen Ray Tracing también, pero bueno, vamos allá. Vamos a verlo, y será comentada, depende de vosotros, si queréis que esta serie esté en el canal, yo lo voy a jugar, sí o sí, porque es una saga a mí que me ha flipado siempre. A ver, en extras, logros, opciones, gráficos, motion blur, sí, mejor calidad, mejor fotograma, pues mejor calidad, no me voy a rayar, sonido, calibración. Tengo hoy un problema con el HDMI, vale, se cae y se levanta, o sea, que a lo mejor hay varios cortes en lo que es la esta, a ver, progresión, modo legendario, vale, no voy a tocar nada, no voy a tocar nada, así que vamos allá. Y voy a dejar a Sheppard como es. Juegazo, eh, la saga de la generación, de dos generaciones pasadas, de las mejores, o sea, por no decir la mejor. Y vamos a, tenemos a Jane Sheppard o a John Sheppard, yo voy a ser John Sheppard, me mola, me mola mucho, no, voy a ser John Sheppard. Es John, es John, 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 John Sheppard, tío, John Sheppard, nada. Nombre John Sheppard, origen terrestre, reputación superviviente, clase soldado. Así se queda. Disfrutar el combate normal, sube automática de nivel, no, modo legendario, sí, subtítulo, sí, uso de talentos de pelotón, defensivo, perfecto. Epopeya espacial, tío, donde las haya. Bueno, ¿qué es de Sheppard? Estaba de la tierra, pero no recuerdo de su familia. No tiene uno. Él fue creado en las calles. Dando de un momento. ¿Qué están pasando? Él vio a su propia unidad morir en una cruz. Él podría tener algunas caras emocionales emocionales. Cada soldado tiene caras. Sheppard es un survivor. ¿Es ese el tipo de persona que queremos proteger la galaxia? Es el único tipo de persona que puede proteger la galaxia. Voy a hacer la llamada. Bueno, lo he dejado aquí porque... Habéis visto que han salido los textos ahí muy locamente. Que no os rayéis por lo que estoy haciendo en la pantalla. Leer lo que está pasando y ya está. Ahí estamos. Ya estoy situado. Se mueve. Se notan los 60 frames. Se nota. Arcturus Prime relays en range. Initiating transmission sequence. Commander. We are connected. Calculating transit mass and destination. Relay is hot. Acquiring approach vector. All stations secure for transit. The board is green. Approach run has begun. Arcturus Prime. Heating relay in... 3... 2... 1... ¡Hala! Acá es Carla. So, you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. You always expect the worst. Our bad feelings are an occupational hazard. But we don't go anywhere unless there's a good reason, so... What are we doing here? Joker! Status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus has headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? He sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me. Can't possibly imagine why. Well, we're here. Let's see you. The armor, guardate. The code... This is the same thing as the original game. We have the code... We have the code... We have the code... We have the code... The DIRECTS we see. It's coming back and forth. Well... It's coming back and forth. I... Put it in one element... You have the code... The code... Yes. I... As the knife are at the end up. What do we even talk about? Well, the actual story... For everything... This� Ar sideline... yo le pondría eso y un puntito en pistola bueno no, en fusiles y ya está hay modo foto, la han metido bueno, se mueve bien el juego vale, se mueve a 60 frames el 4K, pues bueno, pues es que, este juego tiene mucho tiempo correcto, presley, vas a dar un ulcer congratulations, comander, parece que no tenemos una buena ya están caminando a ver el capitán parece que no confiar a tuyrian solo, comander, solo conversando con adams en ingeniería no significó que hagas ningún problema pero tienes que admitir, algo es brutal la toda la crew se sienta ¿ crees que el alianza brás está teniendo en nosotros? si lo que es que deberíamos hacer es probar el sistema de estupro ¿Por qué es el Capitán Anderson en charge? Y luego hay Nihilus. Los Spectres son operativos elitivos, agentes de cobertos. ¿Por qué enviar un Spectre, un Spectre Turian, en una ruta de descanso? No tiene que ser. ¿Qué sabes sobre los sistemas de defensa? Hay que saber y necesitar nuestra ubicación de scans y sensores. Tecnología de corto. Normandía es el único barco con este prototipo. ¿Pero por qué estamos completamente estados? Una crew de Skeleton sería cheaper, menos chance de leaks de seguridad. Y además hay Nihilus. Es muy obvio que esta ruta de descanso es solo un cobertor. ¿Por qué? Es que estamos en una misión secreta. Y bueno, pues... ¿Tienes un problema con el Capitán? No, señor. Pero no puedo saber lo que está haciendo aquí. El Capitán Anderson es uno de los más decorados y especiales que ha pasado en el Servicio. Y bueno, pues... Hay cosas raras. Hay una pieza de él. No enviamos a un soldado como ese en una misión de nada. Él está tratando el Shakedown Run demasiado serio. Hay algo grande que está sucediendo. ¿No crees que Nihilus? No me gusta los Turianos en general. Se trata de mi familia. Mi abuelo jugó en la primera guerra de contacto. Me perdonó muchos amigos cuando los Turianos nos dejaron. Esa fue hace 30 años. No puedes encarar a Nihilus por eso. No, supongo que no. Pero me hace nervioso tener un Spectre en marcha. Especialmente un Turian. Nosotros somos un ejército de alianza, un militar humano. Pero Nihilus no responde al Capitán como el resto de nosotros. Los Spectres operan fuera de la cadena normal. Y no vienen solo para observar las ruedas de descanso. Nihilus parece que está esperando alguna acción pesada. No me gusta. Voy a ver si puedo obtener algunas respuestas cuando lo veo. Buena suerte, comandor. Vale, podríamos hablar con este señor. Pues sigamos. Crezco en Eden Prime Dock. No es el tipo de lugar que los Spectres visitan. Hay algo que Nihilus no nos dice. ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees, comandor? No vamos a estar en Eden Prime demasiado largo, ¿verdad? No vamos a ir para una acción real. Espero que no te confundes, Corporal. Tu acción real de acción usualmente termina conmigo de los equipos en la infirmación. Tienes que calma, Corporal. Un buen soldado se mantiene bien, incluso bajo fuego. Lo siento, comandor, pero esta espera me dañe. Nunca he estado en una misión como esta. No una con un Spectre en marcha. Tienes esto como cualquier asignación que has tenido, y todo lo hará funcionar. Es lo que diría yo. Es lo que diría yo. No voy a hacer esto. ¿Qué te dirías de Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the first contact war. As for Nihilus, I haven't said more than two words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Los Spectres son como... Una especie de... De... Pues eso... Una persona, un comando, un... Un ser especializado en... En preservar la galaxia y visiones así. No olvides eso. Los Spectres operan por encima de la ley. ¿Por qué no tenemos a los mismos personas? Los Spectres normalmente vienen de las races de la council. Como los Turians. Hemos estado tratando de conseguir a un humano aceptado en sus rocas por años. Hasta ahora, no ha pasado. Hey, comandante. ¿Vas a hacer un buen Spectre? Siempre se derrotan a situaciones inagréable. Forgotar a superar las odds... Justo como tú en la Cous. A ver... Espe... A ver, adiós... A ver... ¿Cómo controlas los agentes con unidad de poder? Creo que el Consejo podría revocar el estatuto de un agente que se ha salido. Entonces, los servicios de seguridad de Citadel se retirarían. Esos c-sec gruntes no habrían ningún problema. Los espectros eran 20 soldados. Los espectros se policían. Si agentes se roban, envían otro agente para que los agentes. Eso es el justicio de Specter. El Corporal confuso romántico legendas con la realidad, Commander. Ustedes de Eden Prime, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es muy tranquilo, Commander. Están muy cuidadosos con los desarrollos, así que no hay ningún ruido de ciudad o de la colonia. Mi padres vivían en la superficie de la colonia. A la noche, yo viajaba esta gran hiela y miraba a través de las flores, y miraba a las luces de la centralidad. Es maravilloso. Pero, cuando me hacía más, me pensaba que era un poco más caliente y caliente para mí. Por eso, yo fui a la Alianza. Incluso el paradiso se escojo después de un tiempo. ¿Tienes idea de por qué Eden Prime fue elegido como nuestro destino? No estoy muy seguro, Commander. Eden Prime es una de nuestras colonias más estabiles. Un buen lugar para tomar la normalidad para una rueda de descanso, creo que. No hay peligro ahí. Hay que tener algo que no hay nadie. Tienes que estar en cuenta. Es por eso que estoy muy acostumbrado. La historia del juego es la hostia. El capitán está esperando por mí. Adiós, Commander. Vámonos. Virtud. Tienes un espectro. I esperaba que llegas aquí primero. Nosotros tendremos un momento para hablar. ¿Qué tal? Me interesa en este mundo que vamos a ir a. Eden Prime. Digo que es bastante hermoso. ¡Es un paradiso! Sí, un paradiso. Serene, tranquilo, seguros. Eden Prime ha sido algo de un símbolo para tu gente, ¿no? Proof de que la humanidad no sólo establece colonias en la galaxia, pero también protegerlos. Pero ¿cómo es realmente seguro? ¿Sabes algo? Tu gente todavía es nuevo, Shepard. La galaxia puede ser un lugar muy peligroso. ¿Es la Alianza realmente listo para esto? Creo que es hora de decirle al comando lo que realmente está pasando. Esta misión es mucho más que una simple un paseo de un paseo. ¿Quién va a enviarme en mi, Capitán? Estamos haciendo un cobertor de cobertura en Heaton Prime. Eso es por lo que necesitamos los sistemas operacionales. Debe haber una razón por que no me dijiste esto, señor. Esto viene desde el top, Comandante. Información estrictamente de una base de necesidad. Un equipo de investigación en Heaton Prime. Descubre algún tipo de beacon durante una excavación. Ya sabes los protianos. Pensé que los protianos desaparecieron 50.000 años atrás. Su legado todavía resta. El relato de mass, el citadel, nuestro船 se conduce. Todo es basado en tecnología protianos. Esto es Big Shepard. La última vez que la humanidad hizo una descubrimiento como esta, ha bajado nuestra tecnología por 200 años. Pero Eden Prime no tiene las facilidades para manejar algo así. Necesitamos llevar el beacon de vuelta al citadel para el estudio correcto. Obviamente esto va a más interés humana, Comandante. Esta descubrimiento podría afectar a todas las especies en el espacio de council. A ver, aquí no necesitamos nuestra ayuda. Me alegro que me ayude esta. Comandante, Comandante. ¿Qué pasa, Captain? Comandante, Comandante. Comandante. ¿Qué pasa? Poquito voy a hablar, eh. Poquito voy a hablar. Vamos a ver un poquito más de la vida de esta gente. En el Mass Effect 2 y en el 3 hay mucha más acción, pero también se habla mucho. ...porge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology. Even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Atticant Traverse isn't the most stable sector of Citadel Space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an alliance ship. Plus Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Atticant Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Técnicamente, yes. But some of the stars of the criminals might want to start a war. But the last thing that Council wants to be, is to try to get the power of the Terminus systems. We have to say that. We have to say that. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we have a problem. What's going on, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties! We can't stop, Jared! Get evac! They came out of nowhere. We need- Maybe people can patients yet... Now of course you have, Hmmm. ? I can't see it anymore Bitty. I already wonder if you found an introsation and systems shall comeule. I'm not. I know I am. A front rail, geez! That's a close sight, honestly. I don't know if you of as Coast Guard Miracle's- ¿Están en cuenta? 17 minutos. No hay otros equipos de alianza. Nos traje, Joker, rápido y tranquilo. Esta misión se ha parecido mucho más complicado. Un equipo de ataque pequeños puede mover rápamente, sin que se hagan atención. Es nuestra mejor oportunidad de asegurarme el becón. Grabas tu equipaje y nos acompañe en el cargador. Dile a Lenko y Jenkins a irse a irse, Comandante. Vale, pues nada Vamos con Jenkins A ver cómo es el combate Porque creo que lo cambiaron No, 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 no Pues ya estamos Eh, no, pero yo quiero cambiar la pistola ¿Cómo era? Vale, no, no, no Ah, vale, aquí esto lo veo Ah, vale, pero lo que estoy haciendo es cambiar la de los demás Vale, bien Hostias Eso no sé lo que era Pero bueno, lo he tirado Ahora cambiar las armas de pelotón, vale Sí, perfecto Puedo hablar Vale Vaya cara de empanado que tiene Como se nota que es el juego un poco Que está remasterizado Vale, el Jenkins se lo cepilla ya Rip right through his shields You're out of chance We'll see that he receives a proper service once the mission is complete Vale, vámonos Vale, con la B se pone ahí Lo que no sé Ah Ah Aparada de órdenes, sí, vale Aparada de órdenes, sí, vale Qué bien Vamos a ponerlo aquí detrás No voy a ser simpáticos Aparada de órdenes, sí, vale Nos hemos mantenido en nuestra posición As long as we could Until the geth Overwhelmed us The geth haven't been seen outside the veil in nearly 200 years Why are they here now? They must have come for the beacon The dig side is close, just over that rise It might still be there We could use your help, Williams Aye, sir It's time for payback Vamos a embestear un poquito a ver que nos dice Estén la monoraila y expande la colonia A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Describe what happened leading up to the attack. If you want to enter a few weeks ago, we'll go from the colony of the colony through the area. If you want a patrol routine, it's not a service. I never knew they were coming. Have you seen a spectre of Turian around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. I don't know about all of them. He's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Move out. We've got to go to thekill gewoon as usual. No, we're gonna be able to make it off. There he is. Have we got them to make it off. No, we are going to make it off. You see, what happened was the fight. We're, I'm just gonna do. We're gonna do this wrong. All right. I'm just gonna let them off. We're gonna do it on a lot of Warcraft . We're gonna do it. We're gonna do it on a lot of Warcraft. No, I'm going in. Si me esta diciendo ahora como me tengo que esconder detrás delante. La X para lanzar una granada. Bien. ¿Y explotas? No explotas. Que bien. Para correr, vale. Para combate cuerpo a cuerpo. Para combate cuerpo. Este es el sitio de la diga. El becón está aquí, debería ser movido. ¿Por quién? Nosotros o la gas? Es difícil de decir. Quizás nos sabemos más después de revisar el campo de investigación. ¿Crees que alguien salió de aquí? Si estén vivos. Si estén felices. Tal vez escondiendo en el campo. Es solo en la cima de esta ruta. A las ramas. Vale. De todas formas, hemos subido de nivel, ¿no? Sí, pelotón. Tengo seis puntos ahora. Pues le voy a poner aquí. Esto intimidaciones. Ah, no. Vaya. Bueno. Quería ponerlo en encanto. No puedo esto. Vale. Quiero hacer esto. Vale. En encanto voy a poner dos. Que luego pasa lo que pasa. Aquí. Uno más. Y en armadura. Otro más. Otros dos más. Vale. Perfecto. Vale. Aquí tenemos cuatro. Voy a poner los cuatro en centinela. Luego aquí en fusil de asalto. También voy a poner armadura. Y otro en entrenamiento de asalto. Vale. Pues vamos. Quedarse con todo, ¿no? A ver. Eh. Equipo. Vale. Ahora tenemos el Onix. ¿Qué fusil es este? O sea. El fusil de asalto. Este que tenemos. El Onigel es mejor. Lo unido de puntería. Menos. Pero me gusta más. También me gusta más. También me gusta más. Francotirador. También me gusta más. Vale. Esto es igual. Y para nuestra moza. Igual. Vamos. Joder. ¿Cuál era el de correr? Estoy gastando. Parece que se han golpeado el campo muy duro. Es un buen lugar para un ambush. Mantén tu guardia. Oh Dios. Esto es la luz. ¿Qué hicieron los gafos? Un momentito, por favor. Vale. A ver. Vale. A ver. Vamos a investigar esto de aquí. Quedarse con todo. Quedarse con todo. Quedarse con todo. Quedarse con todo. Bien, 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 bien. Vale. Un miembro del pelotón puede hacerlo. Vale. Vale. Perfecto. Pues no... No ha sido muy complicado. No. No. No nadie está salvado. La edad de la humanidad ha terminado. A pronto, solo ruinas y corpses van a permanecer. ¿Qué más puedes decir sobre el ataque? Todo lo sucedió tan rápido. Un segundo, nos sacamos nuestro equipamiento. En el segundo, nos sacamos en la caja mientras los Geths se acercaron en el campo. Agentes de los destruyadores, bringadores de la oscuridad, heraldos de nuestra extinción. Podemos escuchar la batalla fuera. En el lado, con fuego, sonidos. Pensaba que nunca se acabó. Luego todo se quedó quieto. Solo nos sentimos, tan miedo de mover. Hasta que tú nos viste. ¿Tienes que noticen a Turian en el área? Yo vi él. El profeta. El líder del enemigo. Él estaba aquí, antes del ataque. Eso es imposible. Nihilas estaba con nosotros en el Normandía antes del ataque. Podría haber estado aquí. Perdón. Manuel todavía está un poco... Descubriado. No hemos visto a tu Turian. Hemos escogido aquí desde el ataque. ¿Puedes decirme algo sobre el Beacon? Es algún tipo de módulo de datos, de una comunicación de la galaxia, que hubiera sido muy bien preservada. Puede ser el gran descubrimiento científico de nuestra vida. Sin grabar. O sea, jugar por jugar. Porque es muy densa. Estos juegos son muy densos. Es como jugar a un ciberpunk. Vamos. Vamos, que está más loco que... ¿Es una locura ver el futuro? ¿De ver la destrucción que nos rodea hacia? ¿De entender que no hay escape? ¿No hay esperanza? No. No. No soy malo. Soy el único cibernido. Le he dado una dosa extra de sus médicos después del ataque. Yo puedo callarlo. No. 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 No puedo detenerlo. No puedo detenerlo. La noche está cayendo. La oscura de la eternidad. Hush, Manuel. Vete a caer. Se sentirás mejor cuando la medicación se desplaza. Le podía haber pegado tres tortas, pero no. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Así que nada, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis. Ponérmelo en los comentarios si queréis que siga la serie igual. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!